Hola que tal amigos, el tema del día de hoy es impresión superior de alginato o hidrocoloide irreversible con la técnica a cuatro manos. Bueno aquí ya tengo mi porción de polvo y líquido, empiezo a mezclarlo en la taza en forma de 8 y después espatulo fuertemente contra las paredes para quitar burbujas y crear una mezcla homogénea. Este alginato es cromático, va cambiando de color, la marca es Cromopan, sus colores son violeta, rosa y blanco. Yo utilizo violeta para mezclar, rosa para llenar la cucharilla o cargar en este caso la jeringa que la utilizo para tener una mejor impresión de los tejidos blandos y las inserciones porque vamos a hacer un diseño para removible superior. Empiezo a colocarlo así. Todos los tejidos blandos, la superficie de los dientes y como es una técnica a cuatro manos me están cargando la cucharilla y la coloco en boca. La vibro un poquito al ponerla y que escurre el excedente, muevo los carrillos, los labios y la sostengo firmemente en boca. El paciente respira por la nariz y saca el aire por la boca, esto durante un minuto a que gelifique. Bueno, ya gelificó y ahora es color blanco el alginato. Lo retiramos y tenemos lista nuestra impresión. Estemos en contacto y suscríbanse a mi canal. Saludos.